Solo hay algo mejor que una sopa instantánea Y eso es una sopa instantánea enchulada Esta vez haremos una de res, pero de verdad, con brisket ¡Lim brisket! Esa banda me gusta mucho Dije brisket pequeño, me refiero al pecho de la res, no a la banda de Fresh Dirt Pero eso lleva casi 5 horas, mejor solo le echo agua caliente ¡Calla pequeño niño rata! Vamos a licuar los jugos de la carne con los vegetales ¡Recórcholes! Quiero lamer las aspas Relájate, esto no es una batidora Y la sopa ya está casi lista Déjame adivinar, no usaste los polvos mágicos ¿Y para qué quieren los polvos mágicos? Estoy salivando, tío No te pongas raro, pequeño, acércame un plato Muero por probar lo que tienes para mí ¡Maldita sea! ¿Por qué tienes que ser tan raro? Ya coge esos palillos y llévate tu sopa